Si critican a mis espaldas, es porque respetan mi presencia Aquí vuelvo yo El titular, runa de corazón Así se produce, con solar discos Hoy en esta vida, todo se comenta Todos me critican, todos me difaman Y no se superan, después de fracasos Pero sin embargo, todos me critican Con la voluntad de Dios Hoy más firme que nunca Aunque todos digan, que soy un borrachón O el más dañado, el más mocerito Les digo a mi gente, y ando como en cuentos Y es que todos hablan, solo por envidia Tú eres mi esperanza y mi corazón Zulmana Aunque borracho, mocerito, pero siempre el primero Criticarme si podrás igualarme nadie más Aunque borracho, mocerito, pero siempre el primero Criticarme si podrás igualarme nadie más Hoy en esta vida, todo se comenta Todos me critican Todos me critican, todos me difaman Unos se superan, después de fracasos Pero sin embargo, todos me critican Así se canta Así se produce Aunque todos digan, que soy un borrachón O el más dañado, el más mocerito Les digo a mi gente, y ando como en cuentos Y es que todos hablan, solo por envidia Aunque borracho, mocerito, pero siempre el primero Criticarme si podrás igualarme nadie más Aunque borracho, mocerito, pero siempre el primero Criticarme si podrás igualarme nadie más Belisario, chimboazo Contigo avanza mi pueblo Aunque borracho, mocerito, pero siempre el primero Criticarme si podrás igualarme nadie más Aunque borracho, mocerito, pero siempre el primero Criticarme si podrás igualarme nadie más Melodías modernas Composiciones de calidad Para que respeten Verdaderamente Soy internacional Solar Disco Y es terrorista que nunca pasará de moda Raimi Cañari